No, tampoco. Esto es paraliso también. Pero hay un montón. Ya, ya. ¿Cómo ven todas? ¡Con el niño! Ya van, ya van. Nada más es que tocarlas para que ellas se comiencen a mover. Pero ustedes han mirado sus pequeños. Sí, sí, ya están listas. Nosotros no esperamos. No hay otros, claro. Ya, ya. ¡Totas, totas! Mira, mira, mira. Toma, voy a hacer un pequeño video. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Hay que enlace a Ernesto. ¡Mamón! ¡Mamón! Dice que hermana es de la guía de Enya, ¿no? ¿Demil? 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 Es más hippie que yo iba a fumar. No hay mucho cuidado. No hay mucha cuidado en la admisión. ¡Cuánta señora que se vaya, en verdad! Porque eso es lo nervioso ¡eh! No están a punto de salir. que hay que decir que ya no te abundan y lo hagan ahí a la señora está dañando la cámara